Miren lo que es la playa, más o menos ya estarán visualizando lo que es la turbulencia del mar Miren las olas como rompen y hay una persona metida No amigo, pero vos estás loco La espuma lo que hace es que cuando vos querés escapar, cuando vos querés ver, no podés ver nada Porque está todo espumoso, está todo blanco, no tenés visibilidad bajo el agua Entonces como que el mar te sacude, te lleva de acá para allá Entonces hace que pierdas la visibilidad y por ende sea más fácil que te golpees contra alguna roca Porque no ves nada, no ves un carajo Y con esa alga te enredas tanto que es imposible desenredarte en una situación de tanta presión, ¿verdad? O sea, te estás ahogando, recuerden eso, estás desesperado por salir del mar Nada chicos, miren qué hermoso Realmente, qué bonito esta parte Les juro, no tenía ni idea que esto existía hasta que me exigieron el mapa Hoy se me antojó hacer algo distinto en Viña del Mar Decidí salir de la ciudad Todavía no salí Vi que hay como una localidad que se llama Algarrobo Que se ve bastante bonito por foto Vi que tenía playas muy bonitas como por ejemplo El Canelillo Bueno, El Canelillo Otros lugares muy lindos como para pasar el día Así que dije, bueno, ¿sabés qué? Me voy de excursión por mi propia cuenta Y me encontré con esto que se llama Playa Los Ahogados Dije, ¿qué? O sea, de repente estuve viendo playas para ir a pasar el día, para pasar la tarde Y me topo con esto, Playa Los Ahogados Y ahí es donde me entra la duda, la curiosidad Dije, ¿cómo Playa Los Ahogados? ¿Cómo es posible eso? No es noticia que en las playas suceda eso, que se ahogue gente, ¿verdad? Pero dije, tanta gente perdió la vida como para que le pongan de nombre Playa Los Ahogados Así que, hacia ahí nos dirigimos amigos Acompáñenme a esta excursión, que lo único que voy a necesitar es gasolina para el auto Vamos Ok amigos Pequeña parada para cargar combustible, como bien les mencioné He visto muchas notas de noticieros a ver si lo que sucede en esta playa es real Y sí amigos, lo que sucede es verídico, es real Y tanto en esa playa como en muchas otras más de Chile Si a Chile les sobra algo, son playas, playas, playas y playas Un montón de costas Estamos hablando de un país que tiene más de 4.270 kilómetros de norte a sur Literalmente para recorrer todo el país necesitas días y días No es como un país que lo cruzas al toque Hay muchos países que lo cruzas en prácticamente menos de medio día O menos de un cuarto de día Para que me mencionen realmente lo largo que es Chile Ahí les dejo una comparativa del país en el continente europeo Miren Y amigos, todos esos kilómetros y kilómetros de costa Obviamente van a ver playas bastante bravas Ya estoy en lo que sería la localidad de El Quisco O la comuna No te enoje O la comuna de El Quisco La verdad que no lo entiendo muy bien Pero miren como cambió el panorama Tenemos calles completamente de arena Porque amigos, estamos prácticamente pegaditos al mar La playa de Los Abogados creo que es por acá Por acá nomás, no debe ser muy lejos Así que bueno, es un barrio bastante tranquilo Bastante residencial Me doy cuenta que muchísima gente viene a pasar el fin de semana acá Más con estos días Así que nada, estaría bueno que me comenten Donde el chileno va a pasar el fin de semana Si quiere ver playa Acá hay un montón de gente Me estacioné por acá porque en el centro centro de este lugar No se puede estar Está lleno de vehículos Acá miren, re tranquilo Según me indica esto es acá A 100 metros Así que bueno, es medio complicado entender acá el panorama También veo que el barrio está demasiado vacío Pero por esto Ven ese cartel Dice se arrienda No tiene el número Pero bueno, me doy cuenta que esto es como más Como para pasar el verano Como para alquilar, no sé, dos, tres noches Y venir y pasar el verano acá Algo también muy curioso es las casas Las casas son bastante altas Es como que están bien arriba Me van a corregir Será por si hay algún peligro de tsunami Estamos pegados al mar No se olviden de eso Igual está súper muerto el barrio, eh Me doy cuenta de acá la china Que es solamente para arriendo de verano Ah, miren, miren, miren Es aquella playa De acá veo las cruces, veo todo Ah, mirá, mirá, mirá Bueno, por ahí vamos Igual creo que me metí mal Porque bueno, ahí está la playa Y yo me estoy yendo como más para allá Acá qué dice Bajada, mirador Ah, pero el mirador lo están construyendo, che Ah, todavía no está disponible Lo están preparando para el verano 2024 Qué olorcito asado, eh Los muchachos de la obra Ah, el asadito de obra Ah, qué rico, padre En Chile comen mucho asado Es como que también es un plan re piola Para un fin de semana Comida entre amigos No tengo ni idea cuánto cuesta la carne acá Tendría que hacer un video de supermercado A ver más o menos cómo son los precios Miren lo que es la playa Más o menos ya estarán visualizando Lo que es la turbulencia del mar Miren las olas como rompen Y hay una persona metida No amigo, pero vos estás loco Bueno, parece que el lugar está un poco abandonado Pero será por la temporada Lleno de grafitis Y acá me di cuenta que hay un caminito Así que voy a bajar por acá Algo que estoy viendo Y que caracteriza mucho a esta playa Son dos cruces Una del lado izquierdo Otra del lado derecho Y lo que sí hay por doquier Son un montón de rocas Pero bueno, vamos a la playa Vamos a examinar un poco más a profundidad Todo este caso Es impresionante cómo las olas impactan sobre las piedras O sea, ¿te imaginás que una ola te arratre? Y te rompa todo así contra una roca Y lo de siempre, amigos Cada playa que uno va Esto pasa en todo el mundo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué dejan sus cosas? ¿Por qué? Encima se ve que tienen su tiempo Porque inclusive ya perdió el color Lo que sería el sticker Hay algo muy interesante también Y es que estoy viendo que hay un montón de algas Eso no se veía muy bien desde arriba De acá estoy viendo que está lleno de algas No son como el sargazo Por ejemplo, lo que puedes encontrar en Cancún O en República Dominicana Es otro tipo de alga Y se ve que son bastante más turbias Me estoy informando también de qué son Ahora vemos si las podemos ver más de cerca Y estas piedras no son precisamente pequeñas, amigos Es todo un laberinto Acá la gente ya sabe del lugar Ya sabe, viene, deja todo escrito Esto no es desconocido para la gente de la zona Ah, pichichos Pichichos, pichichos 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 de playa los ahogados Ven a mí, pichichos Ven a mí No, pero ¿por qué me ignorás? Creo que el pana sabe lo que quiere Está yendo directo a un lugar Algo olfateó Ah, vos sos de aquellos perros Que le gusta seguir a la gente Pero no le gusta que los acaricie, ¿verdad? Tenemos un perro humanofóbico, chicos Ok, amigos Este es el panorama de la playa Acá lo podemos ver Este es el panorama de la playa Si bien no hay tanta gente Porque estoy grabando esto en noviembre Hay personas Imagínense esto en pleno enero O sea, imagínense lo explotado que puede estar Algo que la caracteriza bastante son dos cruces Una que la podemos ver ahí Y la otra que la podemos ver allá Donde justamente ahora hay un señor Esas dos cruces serán, no sé Dos cruces que la pusieron por dos personas que se habrán ahogado Otras personas dicen que es como que bendicieron la playa en un momento Colocaron las dos cruces a los dos costados Y es como que ahí vino alguien y la bendijo No sé cuál de las dos teorías serán, ¿verdad? Si ustedes saben, por favor, comentenlo La gente hasta ahí nomás se mete Estoy viendo que justamente ahora está un padre Con, calculo, con su hijo Metido Pero bueno, ya más para ese lado No hay nadie Como recién que había un señor que estaba ahí en el medio Ustedes estarán notando desde las tomas de dron Que desde arriba se puede ver Donde hay rocas Donde hay algas Donde hay agua limpia Donde hay agua turbia Otra tan más tranquila Pero ahora, ¿por qué la gente se ahoga? Si corrientes marinas hay en todos lados Básicamente lo que sucede acá, amigos Es que vos te metés Te confías Y viene una corriente marina súper fuerte Y te arrastra para todos lados Lo que ocasiona que te desorientes Te puedas golpear la cabeza contra una roca Te puedas enredar con las algas Inclusive te puedas ahogar No se olviden que estamos en la playa Los ahogados Los cuerpos de las personas Usualmente se encuentran En medio de todo esto En medio de las algas En medio de las rocas Dicen que hay algunas pequeñas cuevas Por la cual también los cuerpos Van flotando Y terminan quedando estancados ahí Y la única manera de sacarlos Es con un helicóptero Porque un bote Me parece que no se puede acercar Hasta esta zona Porque obviamente va a impactar Contra todas las rocas que hay acá No quiero desafiar a la madre naturaleza, amigos Yo me quedo hasta acá nomás Pero acá podemos ver La cantidad de algas que hay Es un ecosistema Aparte todo esto ¿Y cómo será el oleaje tan fuerte? Que seguramente a otras horas de la noche Llegue hasta acá Porque acá está todo húmedo también Miren dónde estoy Hasta dónde acaba de llegar el agua Se venía toda la espuma, eh Tengo el corazón que me late a mil Cuando veía que se venía toda la espuma Dicen también que la espuma Es un causante Uy, miren Miren, miren, miren No, 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 no Ahí Hasta ahí llegó Y hasta acá llegué yo también me voy Les comentaba que el tema de la espuma acá Es un poco peligroso Uy, la concha está También mira dónde me vengo A meter a caminar La espuma lo que hace Es que cuando vos Querés escapar Cuando vos querés ver No podés ver nada Porque está todo espumoso Está todo blanco No tenés visibilidad bajo el agua Entonces como que el mar te sacude Te lleva de acá para allá Entonces hace que pierdas la visibilidad Y por ende sea más fácil Que te golpees contra alguna roca Porque no ves nada No ves un carajo Y si no me equivoco Este es una de las algas Miren lo que son O sea, como que parece Ah, está durísimo Esto está durísimo Esto está súper seco Claro, cómo no te vas a enredar con esto Si también está durísimo Es como que mojado debe ser irrompible Ahora sí se quiebra fácil Porque está seco Pero miren cómo se enrieda el alga A este pedazo de rama Claro, cómo no te vas a enredar vos Si te enredás atando los cordones de tus zapatos Cómo no te vas a enredar con esto La gente que vive acá O bueno, en realidad parece que no vive nadie acá Debe estar acostumbrado A escuchar muchas historias Sobre su playa más cercana Ah, miren, acá me encontré Muchísimo más de esta alga No, pero si esto se lo ve súper invasivo Miren cómo se abraza A todo lo que hay Acá igual es como que juntaron todo un árbol Plantas Pero miren cómo Es así como de invasivo Y con esa alga Te enredás tanto Que es imposible desenredarte En una situación De tanta presión, ¿verdad? O sea, te estás ahogando Recuerden eso Estás desesperado por salir del mar Según escuché Según me he informado Las personas se meten Porque ven bastante tranquilo O sea, ahí estarán viendo Que es bastante tranquilo El oleaje Como en cualquier playa Pero se confían Se van un poco más Porque el agua les llega Hasta las rodillas Hasta la cadera Y sácate El mar te agarra Y no te devuelve más El cuerpo de la persona Que perdió la vida Puede aparecer Días después Porque el mar Es como que Se lo lleva Simplemente se lo lleva Y luego lo encuentra Al costado de las rocas En otra playa En otra costa Más lejos Pueden pasar días Hasta que puedan encontrar Los cuerpos Que a veces están Metidos en pequeñas cuevas Entre las rocas Y obviamente hubo Muchísimos cuerpos Que no se encontraron A ver ¿Cuánta gente falleció acá? Yo tengo entendido Que son miles Pero bueno Al momento de estar editando Este video Le dejo la cifra exacta O aproximada De cuánta gente Se ahogó acá Ah y acá Mirá No me lo quería pasar de largo Creo que está muy mal ubicado Este cartel acá ¿Quién lo va a ver? Chicos O sea Esto tendría que estar ahí abajo Calculo que hay otro cartel Por ahí cerca ¿No? En la entrada a la playa A ver ¿Qué dice? Obviamente no se llama Playa Los Ahogados Se llama Playa Hangaroa Playa peligrosa Prohibido bañarse Prohibido el tránsito De vehículos Prohibido el consumo De bebidas Prohibido hacer picnic Prohibido instalar parlantes Con ruidos molestos Bueno Muy bien No apta para el baño Te lo aclara dos veces Hermosa playa De arena Bueno Gris Es bastante curioso El color Miren Es lo que les digo Podemos notar Que desde acá No Si en realidad Acá se ve bastante Turrio Es como que ves Este panorama Y decís No Acá no me meto Vamos a ver Que tal el agua Si al menos vale la pena Si está calentita O fría A ver Ah no Está congelada Boludo Está prácticamente Congelada Que frío Bueno En enero Febrero Debe estar más bonito Igual como que te acostumbras Viste Pero No 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 Igual ahí Ves las piedras Ves las rocas O sea Es una pequeña playa Uy no 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 El agua está helada Igual te acostumbras Pero miren que bonito Igual Que celeste Cristalino Puedes ver los pies Puedes ver que hay por debajo tuyo Y otra cosa es que miren Así como el agua viene Obviamente como es la costa El agua se va Miren con la fuerza Por como se va el agua Miren como te arrastra Y ahí Todo el mundo está diciendo Ah está helada Está helada Por eso es como que se quedan acá Jugando con una pelota Tranqui No hay tanta gente Vieron Acá no hay tanta gente Ah y acá miren Tenemos Otro pedazo de alga Fua no Esto igual te da miedo Parece un animal La gente no se mete Muy bien A excepción del señor Que vimos al principio Que se mandó Eso si se metió Por un momento me dio miedo Y también Bueno acá tenemos Más de estas algas Que boludo Vos los ves de lejos Decís chau Una serpiente Una anaconda Boludo Una boa constrictor No son algas Son las de Tarzán Boludo Son las lianas Boludo Esto sabe que Me lo llevo Lo hago cortina Cortina para la puerta Como que no Con esto Acarreo los autos En el barrio Papá También puedo notar Porque yo le presto atención A los lugares Es que tenemos como una garita De guardavidas En donde no hay nadie No hay guardavidas Olvídate Acá te vas Listo Sobreviví por tu cuenta Padre Ah y si amigos Hay otro cartel Pero no es tan grande El cartel O sea es como que es un cartel Bastante pequeño Playa Hangaró Ha prohibido bañarse Lo mismo que el otro Me acaba de pasar Algo super gracioso Vieron que hice tomas de dron Está lleno de gaviotas Empecé Empecé a llevar el dron Por toda la costa Porque me estaban persiguiendo Por suerte el dron Era más rápido Que las gaviotas Porque de repente Viste Le tenían miedo al dron Digo bueno Normal Por el ruido que hace Pero después se agruparon Eran como 10 gaviotas Que se pusieron así Todos de acuerdo Y empezaron a perseguir el dron Y dije Bueno tengo que devolver el dron Me pude escapar Y lo pude bajar justo a tiempo Y bueno amigos O sea las gaviotas Se llegan a dar con el dron Esa gaviota Chao wey Y el dron también Obviamente Porque es como un mini helicóptero O sea imagínense Que tiene cuatro hélices Que van Pa 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 Por cierto amigos Si ustedes quieren apoyar al canal Con solamente dejarse un like Hacen más que suficiente Y bueno está de más decirle Que si se quieren suscribir Son todos bienvenidos Y bienvenidas A la familia viajera Como que no Y si quieren ver El detrás de escena Lo que no sale en Youtube Siganme en Instagram Los viajes de Nico Villa Que lo que no sale en Youtube Sale ahí Y en tiempo real Así que los invito A seguirme Lamentablemente amigos Playas así Es una realidad No solamente en Chile Sino en todos los países Que tengan salida al mar ¿Verdad? Siempre vamos a escuchar Historias de playas así En donde la gente Viene y pierde la vida Uno dice que sabe nadar Uno dice que sabe flotar Que no pasa nada Pero amigos con eso no basta La madre naturaleza Es la madre naturaleza No te va a dar chance No te va a dar un changui Allá hay personas Amigos estoy viendo Que hay personas que se fueron Yo me voy a quedar A ver esta novela Ojalá no suceda nada Viste Por todo lo que mencionan Pero están lejos Ahí estarán viendo amigos Desde el teléfono Son surfistas Pensé que no tenían Tablas de surf Me asusté Estamos para seguir Explorando un poco más la zona Es una playa bastante linda Igual como para quedarse ahí Simplemente ver el panorama Ver como el mar choca Con las rocas Eso está espectacular Es el plan que la mayoría Opta por hacer Cuando viene acá Así que nada La playa buenísima Ni hablar el color del agua Creo que es el agua más clara Que vi Desde que estoy acá En Chile Está precioso La zona es grande amigos La zona es grande Así que vayamos para otro lugar A seguir explorando La zona ¿Me escuchan? ¿Hay alguien aquí con vida? No, bueno En enero y febrero Tengo fe Doy fe de que sí Acá se llena Pero, o sea Escuchen, miren El único ruido Que podemos conseguir Es el de esta camioneta Pero después más nada Qué linda zona La verdad Como para venir a pasar El fin de semana Está espectacular A una horita Ahorita y veinte De Viña del Mar Precioso Me estoy dirigiendo Hacia una reserva natural Que es bastante popular Que tiene un montón de aros Así, todo re bien Re lindo Que es acá en Algarrobo Que vendría a ser Como la localidad De acá al lado Así que bueno Vamos a conocer otra plaza Acá venimos a pasar el día Padre Qué lindo atardecer, eh Qué linda zona por acá Estoy en Algarrobo Donde estábamos hace un rato Era El Quisco Que por cierto Para aclarar No es solamente La única playa Que hay la que fuimos Hay un montón de playas Amigos Lo que sí es una zona Totalmente rocosa Y son poquitas Pero de que hay más playas Hay más playas Por acá el panorama Es el mismo, eh No hay nada Súper tranquilo Acá está súper seguro También Es una zona Donde realmente Me di cuenta Que el chileno Viene a pasar el fin de semana No hay ningún extranjero No debo ser el único Pero no vi En esta comuna Habitan más o menos Unas 15.000 personas Por ahí Pero ya les digo Hay mucha edificación Pero la mayoría Se arrienda No paro de ver carteles Que se arrienda Se arrienda Se arrienda O sea Para argentinos Significa que se alquila Se arrienda en cabañas Se arrienda casas Se arrienda adepto Se arrienda de todo Así que si bien viven 15.000 personas Está bastante deshabitado Porque son casas de verano Me estoy dirigiendo Hacia un lugar Que se llama Reserva Nacional Parque El Canelo Casi me llevo puesta Las plantas en el ojo Dicen que está muy bonito Hay muchos árboles Hay una hermosa playa Así que bueno Obviamente Me traje los mates Tengo ahí el agua caliente La yerba Para coronar el día Por estos pagos Chilenos Miren que bonito Miren que bien cuidado Que tienen las plantitas Acá Y está todo lleno de arena Prácticamente porque Estamos pegados al mar Me encantan las casas Que están en la costa Siempre me gustaron Como que me trae recuerdos Ah de estos árboles Me hablaban Que bonito ¿Se pagará entrada o no? Wow Hay un montón de gente Pasa que estoy grabando Este un domingo también Domingo vienen todos Bueno vamos a entrar Hay una pasarela Mirá que interesante Ah miren que bonito Es como una pasarela A la cual te adentras Todas estas las reservas Y creo que allá Desembocas en la playa Mirá que bonito Está fresquito acá también La sombrita de los árboles No 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 Está pipón pipón Wow Que hermoso Está bastante bonito Acá tenés para caminar Y caminar monstruo Que lindo También viendo el panorama Así me hace acordar Una parte de la Patagonia Argentina Que se llama Villa Pehueña Es muy bonita Esta parte de Chile Es muy bonito Decí que vine acá A terminar el atardecer Que hermoso lugar Miren a los lugares Donde los traigo Es que esto está Espectacular El agua acá Es otra cosa Tiene el mismo color Del agua de por ejemplo El mar Tirreno Allá en Italia Wow Que bonito Muy lindo Aparte con todas las arboledas Acá Toda esta reserva natural Esto le da el toque Está lleno de gente Igual Porque se ve que es una zona Bastante popular Así que bueno amigos Acá voy a terminar el día Como que no Venir a estos lugares La subo en una banda Me quedo contento De todos modos Nada chicos Miren que hermoso Realmente Que bonito esta parte Les juro No tenía ni idea Que esto existía Hasta que me fijé en el mapa Es espectacular esto Me dan muchas vibras A la costa malfitana En Italia Están esos videos En el canal Si lo quieren ver Búsquenlo Acá estarán viendo Amigos Que está reventado El panorama O sea No cabe un alfiler Creo que la mejor opción Para quedarse por acá Es en algunas De estas rocas Porque Nada Ahí como que no No hay mucho lugar Y el agua Llega bastante alto Así que nada Se ve que todo el mundo Terminó acá Como es de costumbre Unos mates Siempre Frente al mar Saben que me encanta Terminar los días Con este panorama El mar El mate Y el termo Que nunca falte También estarán notando Que acá Es mucho más tranquilo O sea Miren el oleaje Completamente distinto A la playa Que visitamos Acá si te podes meter Acá hay bandera verde Acá metete No pasa nada Inclusive creo que hay guardavidas Más para allá Así que si Se la ve bastante segura A pesar de que también Está lleno de rocas Pero nada Es otro panorama Completamente Distinto Acá la gente Si se mete Con completa seguridad Ya pasó bastante tiempo Me voy a quedar acá Hasta que se haga de noche Hasta que anochezca Por cierto Preciosa la playa El Canelillo Se ve que es la más popular De la zona Ya que todo el mundo Está acá Está lleno Está lleno todavía No me quería imaginar Lo que habrá sido esto No lo sé A las 12 de mediodía O una de la tarde Habrá estado Reventado No se olviden De suscribirse al canal De dejarse un like Si les gustó el video Y si quieren hacer un aporte Les dejo mi página De ko-fi.com Donde me pueden dejar Un mensajito Con alguna recomendación O lo que ustedes quieran Espero que estén muy bien Y nos vemos En un siguiente video Vamos para Santiago de Chile A ver Que hay por esos lados Que hay por la capital Chilena Chau Chau Chau